5. Un estilo muy distinto. Si algo caracteriza a la reina Leticia, 50 años, es su elegancia, gracias a su clásico y vistoso guardarropa. 6. Desde que la monarca llegó a Zarzuela deslumbró por su estilo ecléctico y muy a la moda. En el presente, a pesar de guardar la compostura, nos tiene acostumbrados a teñir la vista con colores atrayentes. 7. Lo que no se imaginaba la soberana es que la primera dama colombiana, Verónica Alcocer, una mujer que pocos conocen, también le encanta vestir de forma llamativa, por lo que tuvieron un encuentro sin precedentes en la visita oficial que realizó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su comitiva. 8. De hecho, la reina Leticia tuvo que cambiar el color para despedirlos por algo más sobrio, ya que esta contrincante sabe combinar y darle vida a sus atuendos. 9. Desde su llegada al país, la esposa de Petro cautivó a la monarca con sus ocurrencias. El primer día bailó al ritmo mapalé con un grupo de artistas en las puertas de la Embajada de Colombia y desde ese momento tuvieron una grata conexión. 10. Ambas eligieron un look similar, un vestido largo miri bordado y en blanco. También se mostraron muy risueñas y habladoras, pues compartieron un momento único que dejó a la prensa con la boca abierta durante el recibimiento con honores militares que hicieron los reyes al matrimonio en el Palacio Real. 10. Más tarde, en el Palacio de El Pardo también tuvieron una velada. Pero esta vez la reina Leticia lució un vestido negro de corte midi con un cinturón. 11. En cambio, Verónica Alcocer hizo explosión con una falda azul, manga naranja y cuerpo rosa que dejó lugar para la imaginación. Fueron días de mucho colorido en el Palacio Real. 11. Ahora la reina Leticia y la primera dama se verán de nuevo las caras en Londres. Verónica Alcocer representará a Colombia en la coronación de Carlos III, el próximo viernes 5 de mayo, cuando se celebren todos los actos. No, no. No, no. 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 No